La Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, Cafaba, invita a sus afiliados a visitar su sede recreacional y festejar el próximo 18 de marzo, el Día de la Mujer. Vamos a tener un espacio de compartir musical, vamos a tener un compartir de un cóctel, vamos a tener sorpresas, vamos a tener una tarde bien especial para todas las mujeres afiliadas a nuestra Caja de Compensación. Recuerda, es categorías A y B completamente subsidiado. Cafaba cuenta con espacio natural y lleno de diversión para que sus trabajadores afiliados disfruten en familia de piscina, zona de juegos, gimnasio, canchas deportivas, canchas de volo criollo, tejo y zonas verdes para zancochos y asados. Nuestra sede recreacional tiene para ustedes un servicio de atención de lunes a domingo de 8 a 5 de la tarde. Importante, recordemos que hay diferentes zonas y espacios. Tenemos zonas húmedas como son nuestras piscinas, tenemos las zonas verdes donde ustedes pueden implementar el compartir sus picnic, pueden compartir sus asados. Tenemos la zona de zonas, tenemos la zona de zancochos, importante, tenemos nuestros espacios recreativos como nuestras canchas polideportivas, tenemos nuestra cancha sintética, tenemos el acceso a juegos autóctonos, billar, tenemos bolo, tenemos ping pong. Es decir, hay una diversidad de actividades que pueden desarrollar y compartir en familia nuestras sedes recreacionales. Se hace la invitación a cada uno de nuestros afiliados y beneficiarios que no dejen pasar la oportunidad y disfruten de la sede recreacional. La vinculación con la misma naturaleza, el esparcimiento que tienen los niños para que vengan a jugar, a entretenerse, todo esto es muy importante. Los trabajadores también debemos pensar en la recreación tanto personal y familiar y este es un escenario precisamente barranqueño para que los trabajadores lo aprovechemos. Cafaba es bienestar para todos. Cafaba es bienestar para todos.